8 de la mañana, 44 minutos, vamos a lo prometido, darle los muy buenos días y el agradecimiento por acercarse hasta nuestra casa a Daniel López, el director del Centro de Información Laboral 403, con quien vamos a compartir el desayuno de hoy. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, Rodolfo. Y antes que nada, bueno, saludar a todos los coletiveros, a uno en especial que es amigo mío, que es Diego Díaz, que estuvo muchos años trabajando en Río Paraná y por esas cosas que pasaron en esta ciudad, con muchas empresas que cerraron, como Metalúrgica Tandil y Río Paraná, que les costó quedarse mucha gente sin trabajo. Bueno, a él un saludo grande, así que bienvenido sea a todos aquellos también trabajadores que están hoy trabajando en el volante y sacrificándose para llevar adelante a la gente de Tandil a distintos barrios y todo eso. Muy bien, Daniel. Hecho el saludo, hay cosas importantes. Y felicitarte a vos también por toda la semana eficiente que has tenido, porque no es fácil llevar el programa más al lado de Claudio, que realmente Claudio siempre haciendo el uno y dos es mucho más fácil. No estamos solos, hay un gran equipo que está trabajando. Sí, totalmente. Pigo, Unano y todo. Sí, 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 los chicos geniales también. Daniel, ¿hay novedades en el Centro de Información Laboral del 403? Bueno, una etapa de cierre de año bastante distinta o al comienzo del año, ¿no? Sí, vos sabés, Rodolfo, que este ha sido un año, si bien tuvimos muchos cursos en la parte virtual, en forma virtual, sinceramente, igual seguimos trabajando, los que estamos en la dirección, en forma de poder, de la mejor forma de poder ver cómo mejorábamos para cuando se estuviera ya abriendo toda la presenciabilidad, como se abrió ahora, que gracias a Dios pareciera que toda esta pandemia se está normalizando y ya no tenemos todos esos midos que teníamos hace dos o tres meses, y eso nos llevaba a que todos los cursos se dieran en forma virtual. Bueno, a partir de todo ese tiempo comenzamos a trabajar en acuerdos, juntamente con nuestro coordinador, Ricardo Rodríguez. Empezamos a... bueno, fuimos al municipio, estuvimos con el intendente, hablando sobre las distintas realidades, ¿no es cierto? Es así que el municipio también nos llamó para donarnos un terreno para nuestra futura sede. Después de ahí, en la empresa Fundalum con Omar Farah, viendo cómo podíamos desarrollar para el año venidero, en la planificación de los nuevos cursos, un curso que es más que interesante, que es el de mantenimiento ferroviario. Sí, porque vos sabés que la llegada del tren a muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires ya es una realidad, se reactivó el sistema ferroviario, y bueno, eso hizo que también una empresa como Fundalum comenzara a través de un convenio que se hizo con el gobierno ruso para poder empezar a hacer distintas piezas de los vagones, ¿no es cierto? Eso hizo que también nosotros estuviéramos ahí para ver qué tipo de cursos se pueden llegar a dar para poder ver y tener las mejores personas preparadas para que el año que viene ya se comience, ¿no es cierto? Es un curso de un año y medio, pero que va a haber mucho trabajo en ese sentido. Así que ya fue presentado este curso que va a durar un año y medio, y tiene la particularidad de que vamos, todas aquellas personas que realmente hagan este curso, es muy intenso, son tres veces por semana de tres horas, pero van a tener trabajo en las empresas que van a fabricar estos respuestos que se van a hacer, ¿no es cierto? Lo importante es aprender sobre este curso. Y después, bueno, el acuerdo con la PIMED, donde fuimos invitados también por Omar Fará y la Comisión Directiva para poder participar allí también como una subsede, ya empezamos con el curso de 3D, también para gente que está asociada a la PIMED y gente realmente que se anotaron en nuestro centro para poder hacer impresora 3D, que también el municipio nos dio, no una donación, pero sí en forma de préstamo, una impresora, una gran impresora, que realmente hace que los alumnos puedan aprender mejor. Y bueno, allí ya se empezó a dar este curso, y bueno, aquí estamos como para poder ya el año que viene comenzar. Pero también hay otra, porque fuimos tocando las distintas áreas. Nosotros hicimos en todo este tiempo también un convenio a través de quienes nos representan en la parte educativa. Nuestro gremio SUETRA, que hizo un acuerdo con un multimedio muy grande de La Plata. Este multimedio hace que pueda articular con el curso de comunicación, donde lo dan Claudio Anderiena, Rodolfo Bianchi y Mariano Duro. Bueno, ese curso el año que viene va a tener la particularidad de poder ensamblarse y todas las notas que se vayan haciendo directamente desde ahí, todo el conocimiento va a ser para que estos alumnos puedan mostrar sus trabajos en este multimedio que llega a La Plata y a la Provincia de Buenos Aires y a la Nación. O sea que el nivel es muy, pero muy importante para este curso. Y bueno, eso hace que también es propio de que podamos seguir creciendo en los distintos cursos. Justamente ese crecimiento en los distintos cursos, también en lo que tiene que ver con la actividad de este Centro de Formación Laboral, el más joven de la ciudad de Tandil, bueno, ha dado lugar a lo que me comentaba, bueno, cuando coordinábamos esta nota, que iba a haber algún anuncio importante para realizar. ¿De qué se trata? Justamente nos ha enviado alguna imagen que vamos a tratar de compartir también. Sí, realmente nosotros, para empezar a ser nuestra futura sede, nos va a llevar un tiempo, sabiendo de que prácticamente todo lo que tenemos es doble esfuerzo, porque nosotros no, al ser un centro conveniado y en Tandil, a no estar normalizada la CGT, todos los recursos son de la cooperadora y el esfuerzo que hacemos de la comisión, de los directivos de nuestro centro. Bueno, hemos hecho un acuerdo, no voy a dar los nombres, pero sí quiero que muestres el lugar. Este lugar se va a inaugurar en octubre, es un lugar espectacular, se está haciendo, se está terminando, se están apurando todas las obras para que se pueda terminar. Es un Zoom muy grande, que está en una zona de Tandil muy importante, y donde allí vamos a poder tener nuestra propia sucede, ¿no es cierto?, como para poder dar, focalizar muchos cursos que realmente se necesitan, como de carpintería, todo lo que es plomería, gasista, electricidad, y un curso que se necesita, que es el de viviendas industrializadas, ¿no es cierto?, que lleva todo lo que es la parte de durlo, construcción en seco. Así que va a tener también en una zona importante de Tandil, ese lugar donde van a poder concurrir muchísima gente, que van a poder capacitarse para poder tener un trabajo. Lo que sí le digo a la gente de Tandil, es que hay trabajo en lo que es la construcción, la construcción no ha parado. Por algo tenemos 18 coronones muy grandes en Tandil, a los cuales están permanentemente vendiendo materiales. Y todo lo relacionado a la construcción, bueno, aquellos que quieran hacer cursos de capacitación, acá tienen la posibilidad de poder tener un futuro trabajo, Rodolfo. Exacto. Estamos conversando con Daniel López, el director del Centro de Reformación Laboral 403. Siempre que hablamos nos piden, bueno, que vayamos dando, cómo ubicarlos a ustedes, básicamente dirección, algún teléfono de contacto, o de qué manera, bueno, consultar por más información. Sí, cómo no. Yo antes de darles la dirección, el teléfono y los días que nosotros atendemos, les voy a anunciar que nosotros estamos por empezar cuatro cursos importantes en los próximos días, a partir de octubre. Uno se llama Programación de Videojuegos, el otro es Autocad, ¿no es cierto? El otro es Alfajores Artesanales, después está el otro Manipulación de Alimento, y el último, un conocido de la casa de acá, va a ser el instructor, que es Gabriel Duarte, un gran hombre que se dedica a la cocina también, ¿no es cierto? Más allá de todas las actividades que realiza, que es el de cocinero para comedores escolares y todo relacionado a la gastronomía. ¿Por qué este curso? Porque se necesita en Tandil, dado que vamos a tener una temporada muy alta y muy importante, en lo que después que ya se va normalizando este verano, con respecto a lo que es la gastronomía. Se necesita gente que tenga mucho conocimiento para lo que es toda la parte de restaurantes y todo lo que realmente se ve y lo que se necesita. Vamos a trabajar con eso, Gabriel va a ser el instructor. Este curso tiene un puntaje para los auxiliares, que es importante, para que realmente, claro, que están anotados y que necesitan puntaje para poder acceder a un cargo en alguna escuela. Bueno, recuerden que este curso tiene la posibilidad de poder tener puntaje para poder hacerlo, ¿no es cierto? Perfecto. Daniel López, le pedimos si nos puede... Ah, perdón, te voy a mandar, perdón. No, no, unos segundos si nos puede aguardar. Sí. Y en el próximo bloque, sí, vamos a continuar justamente conversando sobre más temas que tienen que ver con el Centro de Reformación Laboral. ¿Cómo no? Nueve de la mañana, dos minutos, continuamos el desayuno del día de hoy, bueno, con Daniel López, el director del Centro de Reformación Laboral 403, ya en la última parte del año y seguramente planificando lo que va a ser el año que viene, ¿no? Sí, ya estamos planificando con una variedad de cursos, después se los vamos a pasar a ustedes porque estamos en los últimos detalles. Van a ser unos 28 cursos que realmente son parte de la demanda que requieren distintos sectores de la ciudad y eso hace que realmente focalicemos esa demanda en la necesidad para que la gente pueda tener trabajo. Vuelvo a repetir, todo lo que está relacionado a la construcción, aquellos que realmente están esperando tener un trabajo y que, bueno, que tienen toda la esperanza de poder volcar toda la capacidad, todo lo que aprendieron, acá en estos cursos van a tener la posibilidad, porque, vuelvo a repetir, todo lo que es construcción hay trabajo y en eso es importante que la gente aprenda, porque cuando vas a buscar un electricista te dicen, tiene que esperar 10 días porque tengo trabajo. Vas a buscar un albañil, te dice lo mismo, lo mismo un gasista y un plomero. Así que estamos trabajando con eso, nosotros se lo vamos a pasar, es una planificación muy buena. Vuelvo a repetir, está el curso de mantenimiento ferroviario, después los cursos de programación, que tenemos el acuerdo con la CEPID, que son todos cursos más que interesantes. Y todo lo que es la parte de gastronomía ligado, hay un curso que es muy interesante que es el de barbería. Claro, este año se da barbería, fíjate que van las barberías, prácticamente hoy por hoy es el boom, ¿no? Claro, exactamente, los jóvenes, gente que realmente va y que aprovecha todo lo que es barbería. Así que vamos a hacer ese curso también de barbería, después de aire acondicionado, reacondicionamiento de mecánica del automotor y así sucesivamente vamos a dar. Los cursos son totalmente gratuitos, recuerde que estamos en Garibaldi 1583, de lunes a viernes, de 8 a 12, de 13 a 17 y de 18 a 21. Todos los días en esos horarios, que pueden ir a buscar aquellos que han hecho curso, los certificados anteriores, de años anteriores, y anotarse para estos cursos que son alfajores artesanales, AutoCAP, programación de videojuegos, manipulación de alimento y cocinero para comedores escolares. Este curso, vuelvo a repetir, tiene puntaje. Aprovechenlo porque es muy importante. Nosotros en unos 15 o 20 días, Rodolfo, vamos a hacer entrega de los certificados del año pasado. Lo vamos a hacer en el salón de la PIMED, que es nuestra sub-sede también. Y allí va a estar el director del Instituto del Ministerio de Trabajo, Damián Ledesma, que va a venir especialmente para la entrega de los certificados, de los diplomas que se dieron, de los cursos que se dieron el año pasado. Correcto, cursos que el año pasado fueron en su gran mayoría virtual por la pandemia. Claro, claro. Así que realmente vamos terminando un muy, pero muy buen año. Sinceramente, muchísimo trabajo de parte de la dirección también y de los mismos docentes, a los quienes les agradecemos, porque fue con este tema de la pandemia muy difícil, muy complicado, poder enseñar en forma virtual, porque muchos alumnos no tienen las herramientas adecuadas para entrar en internet y bueno, y eso hace también la complicación. Pero en las medidas que fuimos teniendo lugares como para poder hacer la parte presencial, allí se volcaron todos los conocimientos, se trabajaron en burbuja y bueno, y en forma intensa para que tuvieran todo el conocimiento necesario. Muy bien. Daniel López, muchísimas gracias por la presencia. El saludo para toda la gente del Centro de Información Laboral, especialmente a todo su equipo de trabajo, que sabemos que usted trabaja muy en equipo. Muchas gracias, Rodolfo, por la invitación. Y vuelvo a repetir, aprendan, aquellos que realmente tienen la posibilidad de ir y hacer un curso, acá tienen la posibilidad, Garibaldi 1583, estamos de lunes a viernes, y 44 49482, nuestro teléfono, 44 49482, es el teléfono para que llamen, se informen de los distintos cursos que tenemos y los que van a empezar. Muchas gracias y muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Daniel López, el director del Centro de Información Laboral 403.